Escuchaba por ahí, viendo, usted sabe que uno vive a veces curioseando datos y detalles. Y escuché a una persona hablando de que los jugos de frutas, jugos de fruta, diferentes frutas, tienen fructosa. Fructosa. Y que la fructosa es azúcar. Sí, es azúcar. Entonces, que no los recomendaba porque eran jugos altos en azúcar. Y yo, pues ven acá y entonces, yo que estoy bebiendo, por ejemplo, un jugo de fruta solamente puro, un zumo de fruta puro, o sea, piña con guineo, fresa con guineo, cosas así, kiwi. Entonces, me chocó y dije, bueno, déjame preguntarle a uno que sepa y se lo voy a preguntar en el aire para edificación de muchos porque quisiera abrir su punto de vista como naturópata y como biólogo. Sí, fíjese, Pastor, que en eso tienes razón, o hay razón. Pues las frutas tienen fructosa, que es un tipo de azúcar, pero que resulta diferente a cuando, por ejemplo, el jugo de fruta, aunque hay una mala costumbre en muchas personas que hacen, por ejemplo, jugos de frutas que son dulces y le agregan azúcar. Azúcar, sí. U otros endulzantes, tanto artificiales o sintéticos como naturales. Eso es cierto. Entonces, si la fruta es dulce y usted hace un batido, hace un jugo, hace un zumo, usted no necesita agregarle azúcar. Nada más. Nada más porque ella tiene su propia azúcar. Es como cuando las personas, por ejemplo, incluso con vegetales como la zanahoria y la remolacha, que son dulces ambas, y las personas le agregan azúcar a ese jugo y no es necesario añadir azúcar, no se debe. Ni miel tampoco, doctor. Si son dulces, no necesitan miel tampoco. Sí, es cierto. Ahora, las frutas ácidas, y usted lo quiera hacer en zumo, pues ahí está, por ejemplo, la miel de abeja, un poquito de miel de abeja. Ahora, le puede agregar un poquito de stevia, luohan o monk fruit, que son plantas, son hierbas, que son dulces, mucho más que el azúcar regular, pero que son cero calorías. Entonces, muchos estudiosos consideran no adecuado el consumo incluso de las frutas, pero para mí eso es como un poco extremo, porque la alimentación de nosotros, o sea, debemos recordar que somos omnívoros, o sea, estamos preparados para comer de todo. Ahora, hay alimentos que debemos comerlos con mucha moderación. Entonces, las frutas deben, para mí, deben ser parte de la alimentación de una persona, porque dicha alimentación debe ser lo más variada posible dentro de los alimentos que convengan comer, tanto por su composición, muchas veces hasta como algunos afinan un poquito más eso, hasta por el tipo de sangre de la persona. Por ejemplo, el mango es una fruta grata, sabrosa, y que decía Juan Antonio Alí, que no le gustaba, le gustaban los mangos bajitos. Entonces, el mango es una fruta con un alto índice glucémico. Muy alto, sí. Sí, es muy dulce. Entonces, una persona diabética, por ejemplo, pues no la debe comer con mucha frecuencia ni en abundancia. En cantidad. Y una persona que le haga un jugo, por ejemplo, de mango, no necesita añadirle azúcar ni ningún otro endulzante. Ningún tipo de endulzante. Pero para mí, de manera particular, sí se aconseja que el consumo de las frutas sea no tarde en el día, no en la noche. ¿Por qué? Porque el mismo contenido de azúcar va a generar una energía en el cuerpo y ya al final del día uno lo que va es a descansar. Es el punto que quería oír. Entonces, ¿debo alternar? ¿Beberme el jugo de fruta por la mañana? En la mañana. ¿Y el jugo verde por la tarde? El jugo verde de vegetales en la tarde. Ok. Ahora sí. Pero, ¿usted está de acuerdo con que se debe, como quien dice, excluir? No, absolutamente no. Yo considero que las frutas, miren, las frutas son como píldoras grandes, pastillas grandes, donde hay muchos nutrientes, vitaminas, minerales, oligoelementos, antioxidantes y otro tipo de sustancias que todavía el hombre incluso mucha ni la conoce bien. Entonces, si dejamos las frutas, nuestro cuerpo se va a perder entonces esos nutrientes que necesitamos para mantener una mejor salud. Debemos acordarnos que nosotros fuimos creados por el más sabio, el más grande de todos los tiempos, de la bolita del mundo y del universo, que es nuestro Dios. Y entonces, ¿él nos formó de qué? De polvo de la tierra. Así mismo. De tierra. Entonces, muchos de esos minerales que nuestro cuerpo necesita y que del cual fuimos formados se encuentran en las frutas. Eso es verdad. Entonces, necesitamos eso para mantenernos en un mejor estado de salud y prevenir incluso el desarrollo de enfermedades. Sí, cierto. Saludos a Blas Pérez, que está, no sé dónde anda Blas, si está en New Jersey, en Boston. Saludos a la audiencia de New York, de New Jersey, de Boston, de Connecticut, de Chicago, de Florida, de Atlanta, de Europa. Saludos a esa audiencia fiel que está con nosotros de Centro y Suramérica. Siempre le manda saludos. ¿Sabe quién? El pastor. El pastor Andrés le manda saludos. Él está muy atento. Gracias. Sí, él sigue, me dice a mí, llévate del doctor, hazle caso al doctor. Lo que vamos a hablar hoy, la fruta por allá es abundante, muchas de esas tierras de Suramérica. Saludos a Victoria Morillo, que está en sintonía y reporta en sintonía. Dice, dice Wendy, un aporte, dice Wendy, de noche no se debe, tampoco se puede comer frutas. Sí, porque se convierten en azúcares, entonces ahí se complica el azúcar. Se vienen fermentaciones intestinales y cosas así. Sí, 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 es cierto. Tiene mucha razón. Gracias, Wendy, por la aportación. Recibimos la aportación. Bendiciones, dice, doctor, ¿usted ve bien ese nombre? Sisa. No lo veo bien, no, pastor. Yo no lo veo bien. Bendiciones desde New York, en el Alto Manhattan. Desde, what? Pitano City, ¿qué dice? Ah, Plátano City, Plátano City.